...del paraguayo. Terminan el partido, se iban a abrazar... ...y Chila, que no es nada amistoso, lo escupe en el ojo... ...a Roberto Carlos. No es la primera vez que el inadaptado jugador recurre a este tipo de agresión. Hace algún tiempo, Chilabert escupió a un periodista deportivo. Vos, nene, no te conoce nadie. ¿A usted no le conoce nadie? No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Las cuentas son asquerosos? Sí, muy asquerosos. El tolo gallego también fue el blanco de los insultos y ofensas de Chilabert. Tiene que agradecer que está trabajando con personas sanas, porque si no fue a Pasarela, el gallego hoy tenía que estar tirado en un zanjón... ...porque era un alcohólico y gracias a Pasarela se recuperó del vehículo. Siguiendo con su irrespetuosa trayectoria, en una ocasión, el paraguayo se refirió a Roberto Trota. ¿Con Trota discutiste también? No, no. ¿Yo no? Yo con Cuartuas no hablo. Cuando es sancionado por su agresividad, Chilabert alega ser discriminado por ser paraguayo y dice que es un perseguido político. Probablemente esto es una persecución política. ¿Es una persecución política? No tengo dudas. ¿Rebelde o inadaptado? ¿Transgresor o agresivo? ¿Es sancionado por sus repetidas faltas de respeto? ¿O porque es extranjero? ¿Chilabert es un ídolo o un resentido?